Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, seguimos aquí en Ciudad de Halloween, aquí acabo la cosa en el capítulo anterior chicos y chicas Así que ahora vamos a continuar por aquí abajo No sin antes, vamos a ver un momento el Moguri, ¿vale? Porque, bueno, vamos a intentar crear en este momento pues todo lo que se pueda, ¿vale? Dado que este capítulo digamos que ya lo he intentado hacer, ¿vale? De hecho lo he grabado, pero, bueno, me ha costado bastante la verdad Completarlo, así que, bueno, pues he decidido repetirlo otra vez, ¿vale? Me he llegado hasta un jefe, que ahora veremos, por supuesto que me costó bastante, me costó muchísimo, la verdad Matarlo, así que, pues por esta razón vamos a intentar crear todas las herramientas que se puedan para superar estos combates más fáciles ¿Vale? Combates, digo combates porque son dos, ¿vale? No solamente uno Son dos combates en esta parte, ¿vale? Así que, pues para superar esto con más, un poco más Diría yo de facilidad, pues vamos a empezar a crear cosas Como por ejemplo, a ver Vale, esto por ejemplo, venga Aumenta enormemente la defensa, muy bien Eso nos va a venir de perlas, vamos ¿Qué más podemos crear? Esto por ejemplo La pulsera esta Que aumentaba también la defensa en gran, en gran medida Pero, si metemos esta, sale esta, pulsera hielo, más, más, más O plus, 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 como según se miren Vale, pues venga, lo fabricamos Y de por sí, a ver No Compensa más crear uno de De mayor categoría, vale Muy bien, a ver, ¿qué más podemos crear? Nada más, dos cosas solo Bueno Al menos, esa, esa pulsera que hemos creado Y la banda esta, pues servirá para aumentar la defensa Vamos a ver Banda de poder y la pulsera esta Muy bien, pues vamos a equipárselas Venga, a Zora, vamos a ver Cuatro puntos Y esta aumenta a tres, perfecto Muy bien No hay pociones Ni no hay nada Nada de nada, tío Vaya Vaya cutrada, tío Tenemos el inventario Está vacío completamente de objetos Bueno, vamos a ver si podemos Adquirir alguno más Vale Nos sobra la pasta, por lo que veo Un poquito de platines Pues venga, vamos a invertirlos en más objetos de curación Vamos a ver como las pociones, por ejemplo Tenemos cuantas, tenemos en total tres Están equipadas Vale Pues venga, nos llevamos cuantas Vamos a llevarnos, por ejemplo, tres Venga Éteres, nada Tiendas, tampoco Jajaro oscuro, nada Vale, ¿qué más? Aumenta la fuerza Y mucho los pH máximos No, por casi que mejor este Aunque no, no está A ver Nada, es que no compensa vender nada Bueno Vamos a ver Vale Vamos a equipar este arma Venga, que no está más fuerza Un punto más Aumenta el daño de los ataques finales en el aire En proporción al número de golpes en el combo Vale Me gusta Vamos a meter aquí A ver Un momento Si hemos comprado pociones Vamos a ver ¿Por qué no están aquí en el inventario? A ver Bueno, bueno Compramos todas las que se pueden y ya está Vamos a ver Vale, ahora sí Muy bien Vale Bueno De momento Vamos a dejarlo así Vamos a avanzar por aquí abajo Venga A ver Según un poco de suerte Podemos superar estos combates Que van a venir ahora en breves De una forma sencilla, ¿no? Sin que nos maten A ser posible Aunque eso va a ser un poco más complicado Pero bueno Vale, aquí viene Bueno Pero venga Vamos Este episodio La verdad chicos Que va a estar cargadísimo Cargadísimo de cosas De sin corazones De jefes Y demás A por ellos Vamos a ver Venga Venga, muérete No te mueres Ahora Hay otro Pues venga Pues venga Cometa Vamos allá Muy bien ¿Qué cojones? ¿Quién me ha dado? ¿Por qué me das, tío? Vale Bueno Genial Misión principal Hacer una visitilla Por sorpresa A Santa Claus O Santa Claus Como siquiera Llaman el tipo este En este juego Santa Claus Supuestamente Bueno No señor Antes Vamos a dar un rodeo Por aquí Por las afueras Para coger cofres El que está aquí Ya lo hemos abierto ¿Verdad? Sí Muy bien Bueno Quiero comentar chicos Un detalle Que me parece que no Bueno No he comentado Durante toda la serie Aunque Igual lo habéis dado cuenta Y esto lo sabéis Pero Cuando se agota La carga PM Es decir El indicador azul Cuando gastamos Todos los PM Vaya pues Activa Digamos Una habilidad Oculta Diría yo Vale Que no se ve Y es Bueno El indicador de fusión Se llena más rápido Vale El color digamos De la barra de fusión Cambia Se vuelve un poco más Más dorado Diría yo Y bueno Con los golpes Pues sube rapidísimamente Con lo cual Una ventaja Muy buena Sin duda Para Bueno Pues volver otra vez A subir el El indicador de fusión Si no está lleno Vale Así que Vamos a intentar Agotarlo De vez en cuando Bueno Simplemente para Aumentar rápidamente El indicador de fusión Chicos Vale Aunque esto Es algo simple ¿No? Porque No es que tampoco Se haya Haya mucho Que averiguar Porque además Se ve Pero bueno Que ser吉ino ¿Suraje? ¿Vas a ir ver si Estás en mi lista Y listo? ¿Vas a ir por mi lista? ¿Vas a ir? Hace 10 años, te dijo a todos que no crees en Santa Claus. ¡Oh, eso es malo! ¡Ah! 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 ¿Jack Skellington? ¿Qué tipo de problemas traes esta vez? ¿Esta vez? Es una historia longa. Una pieza por aquí, un pulsar y por aquí. Otra pieza. Mira que bien. Estamos de suerte. Tenemos dos. Y se pueden coger. Y esto que será un mapa, supongo, ¿verdad? Vale. Muy bien. A ver. Vamos a revisar objetos nuevos. Tenemos la roca luminosa esta. ¿Alguno más? No. Perfecto. Puede ser que estamos aquí. El Moguri, que estaba aquí, que lo he visto antes. Ah, no. No está. Bueno. ¿Esto qué es? El tío vivo funciona mal a causa de un rayo. Ahora es peligroso. Madre de... Este que me cuentas. Enanito. ¿Qué ha sido ese ruido? Ha venido del taller. Nos veremos en serios apuros si esa máquina no funciona. Debería revisarla. Pues venga, que te cunda. Pues venga, que te cunda. Pues venga, que te cunda. ¡Queless! Pues... Esta es una sorpresa muy divertida. Que lo assi que Jack tragé sobre Sora y los demás con él. Ahora podemos lidiar con todos de esa manera. ¿Qué querés que nos manejas? ¿Quién está ahí? ¡Beste! ¿Dónde? Uh, Mr. Claus, I wanted to talk to you about Christmas first It'll have to wait, I need to see how things are progressing in my workshop Come on Jack, let's catch those little pranksters Oh, alright then Pues sí, bueno, a partir de ahora son niños, vamos a nominarlos como niño rata Pues son camberros, plan niño rata, ¿no? En fin Uh, pisadas Oh my god Pues sí que son rápidos, tío, no ves como corren Joder Vale, bueno, pues está claro, hay que seguir estas pisadas hasta no sé dónde, creo que es un poco más adelante ¿Qué pone aquí? A ver, estas pisadas se han borrado casi por completo Y parecen muy antiguas Bueno, a ver No hay coronas que valgan porque Las coronas Eh, bueno, digamos son más Vamos ¿Cómo decirlo? Suelen estar más por los aires En plan escondidas, ¿no? Pero por lo que se ve en esta zona no hay Muy bien Vale Vale Más pisadas A ver, el Moguri Toma, tío, más materiales pa' ti A ver que me creas ¿Me creas algo nuevo? Que va a ser que no, ¿verdad? No Y solamente necesitamos una creación más para que el Moguri suba a nivel Porque con 13 puntos de experiencia pues cualquier tipo de creación yo creo que le dará 13 puntos, ¿no? Sí, además todas son de más 18, 15, 24, 17 y bueno, sí, pues habrá que esperar Vale Sigamos, a ver, por aquí Joder, toda la vida que quedan estos tíos Madre de mi vida, tío Vaya aguantadas que meten Joder A ver A ver A ver Adiós ¿Qué es esto? Estaba tan esperada a destruir esa ciudad de Navidad ridícula. Pero ahora que Soran y esos imbéciles están aquí, creo que un cambio de plan se llamó... Revención antes de placer, después de todo. ¿Qué tipo de revención? El tipo magnífico y malevolente, por supuesto. Eso suena muy malo. Como Oogie es muy malo. Y eso es súper duper malo. Oogie Boogie, esa caja de insectos incendios. ¿Qué intrigante? ¿Y dónde lo encontraría? Jack y sus malditos amigos destruyeronlo. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Aún más intrigante, creo que traeré a tu maestro para ti. Vale, tras esta pequeña secuencia con esos tres niños rata... ... 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 ¡Gracias! Joder Me queréis dejar en paz Mi arma Putos en corazón Vamos, hombre Es por aquí, creo Sí Vale Ahora es cuando salta una secuencia Y tras esta secuencia Aparece el jefe Chicos, el primero de todos Vamos, de esta zona Hay dos, pero este es el primero Es una especie de tipo jaula Ha 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 I feel like a million bugs Ha 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 I really owe you one for this, Maleficent Indeed you do, Gale Do you remember Sora, Donald and Goofy? Do I remember them? Ha! You're too much I'll never forget what they did to me Uh, what was it they did to me? Squashed you like a bug That sounds bad Okay, it is And Jack helped Even worse They creamed you That's right, that's right That's one thing I won't be forgetting anytime soon It's the last thing I remember And it's the only thing I'll remember Until I teach those clowns Not to mess with Mr. Oogie Boogie Yes, that's right That's the spirit And I have the perfect plan already in mind Have you ever heard of Christmas Town? Mr. Oogie Wake up, wake up! We wanna see how bad you are It seems he needs more time to recover You three Stay here and keep Sora and the others occupied My heartless will hurt you But do not fail There they are Vale, well there you see This is the boss Guys Let's see how we overcome this fight Let's start using a limit And then with the fusion Vamos a ver Vamos a ver Vale, ahora la fusión Forma valiente Venga, vamos a por él A ver, cuidado con eso Que eso es lo que más quita de vida ¿Dónde estás? A ver Ahora lo que nos tira Hay que tener cuidado Que yo no esté Gracias Otra vez Joder, que pesado eres, tío Vale, vale, vale La verdad es que la defensa que hemos puesto a Sora Se nota muchísimo Porque Anteriormente cuando intenté grabar este Este capítulo de dos golpes Con eso que nos lanza Nos mataba Y ahora fijaros que no nos quita Bueno Nos quita bastante menos La verdad Y así pues Como que sí se puede Muy bien Joder Me cago en todo Vamos, venga Vale, cuidado, cuidado Cuidado que nos mata Cuidado Poción, corre Vale A ver, ahora sí Rebloqueo Le damos Muy bien Venga, Link Sin Vamos allá Venga, ya está muerto Vamos a por él No lo matas Vamos a ver si podemos rematarlo Vamos, vamos ¿Dónde estás? Otra vez Esto A ver, cuidado A ver, a ver, a ver Vamos Vamos, venga Vamos, lo tenemos Vamos Bien Vale Genial Diferencia absoluta Chicos Ahora este combate Ha sido bastante más fácil La verdad Y todo por la defensa Debe ser que no me di cuenta Aumentarla Porque es que dos Dos golpes es que me mataban siempre En este combate Con lo cual era un combate Pues bastante complicado Pero ahora Ha ido bien, muy bien A ver Qué divertido Pues yo no le veo gracia ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver si el señor Ugi Bugi está listo ¿Ugi? ¿No es el mismo que una vez Intentó dominar Ciudad de Halloween? El mismo Amigos Aquí huele a problemas Ahí va Como si no te hubiéramos Bastantes ya Vale Y a ver Porque Nos han dado Una habilidad nueva ¿A ver? No se olviden de que Es que en este No se olviden de que No se olviden de que No se olviden de que Ya Lo sé ¡Gués Algo Colabbo Un cargo Y ahora Sí, pero por favor, llamame Santa Claus. Por supuesto. Señor Santa Claus, yo esperaba que te encontrara aquí. Vete, es muy importante que te vuelvas a la ciudad de Navidad. Me preocupa que algo terrible va a suceder si no te. Bueno, estoy detrás de mis preparaciones. Bien, diga Jack que estaré esperando por él en casa. Él tenía algo que decirle a mí sobre Navidad. Pero eso es todo. Por favor, vete a casa y cerra la puerta. Y si Jack le cerraba, no lo abres. Ahí, el grande en rojo. Todo lo que tengo que hacer es ir a matar a él? Sí, cerra la una vez, luego comenzar a destruir la ciudad de Navidad. Eso es seguro que hacer que Sara y los demás malos llegan a correr. Y luego, ya tengo que hacer. Sí. Y en cambio, me cambiaré a Santa Claus en Santa Heartless. ¡Ahí estáis terminados! ¿Quién está ahí? A ver, informame ¿Qué ocurre salir? Jack Uki ha secuestrado a Santa Claus ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y se dirigía hacia Ciudad de la Navidad ¡Vamos, Jack! ¡Deprisa! Vale Siguiente objetivo Vuelta a través a... Donde antes, chicos Muy bien, pues Vamos a... Momento, vamos a revisar la habilidad que nos han ofrecido Bueno, habilidades Para Osora se está Tranco súbito Da una rápida zancada hacia un enemigo lejano Y lo golpea Anulando su guardia Vale ¿Se puede activar? Sí, perfecto Muy bien Vale, ¿qué más? A ver, con Donald ¿Qué tenemos? Ultra cura Pero no se puede activar Nada Bueno Bueno Estamos en objetos con Sora Pues vamos a equiparle Dos o menos de pociones Venga Hasta que consigamos más cosas De curación Más objetos Muy bien Bendita defensa, tío Bendita defensa Joder Joder ¿Cómo se nota? Que la hemos aumentado Madre mía Bueno Vale, entonces Vamos a volver otra vez aquí Un momento Por si hay algo Si es que se puede volver A ver Así Igual hay cofres o algo Lo que sí hay es una corona Que la he visto antes Pero no sé si estará Accesible Vamos a ver Para coger Está muy alta Pero va a ser que no Vamos, cabrones Cabrones Gol ir todos Joder, todos los que salen Hostia, tío Hostia Joder Venga ya Vaya Pobre Donald La han dejado ahí viendo las estrellas Joder Siguen apareciendo ¿Cómo cojones? Aparecen tantos, tío Vamos, venga Joder, joder, joder Anda, mira Gracias Gracias Qué amable A ver, ¿se acaba esto o no se acaba esto? Vamos, hombre Vale, por fin Vamos, Goofy Vuelve a la vida, tío Alegría Alegría para el cuerpo Vamos a ver Hemos cogido con suerte Con bastante suerte La verdad es que esa corona Que estaba ahí Estaba tan alta Bueno Si vosotros no llegáis a cogerla Chicos, pues me temo que Tendréis que esperar Vale Pero Con un poco de suerte Como veis Con ayuda de esos Se puede coger Bueno Pues nada Media vuelta Han aparecido bastantes ahí Menuda invasión de sin corazones, tío Joder Lo bueno es que así Se sube un nivel En un momento De hecho hemos subido un nivel Más, me parece Pero un fin Volvamos otra vez Joder Dame un respiro, chiquillo Vamos, hombre Vete a la mierda ya Vamos a hacer puñetas Otra vez, tío Inconsciente Donald Pero vale para nada Venga, eso es Vale Nivel 23 Kuffy Fuerza aumentada Genial Bueno Pues Antes de entrar en En el taller O en la casa de Santa Claus Vamos a dejarlo aquí Chicos Porque al intentar entrar allí Se produce otro combate Que es el que, bueno Intenté grabar también En ese mismo capítulo Que os he dicho Que estaba Intentando hacer Pero En fin I've done a little Redecorating Wait, something's not quite right I know what it is We just need a little more Of that boogie flare I do hope our jolly old friend Is looking forward to becoming a heart Clumsy oaf Clumsy oaf Are you still here? Why don't you boogie on back Where you came from? You're grabbing my style Have you already forgotten Who brought you back You insolent bag of bugs? Hmm Sorry Can't remember a thing Very well you ingrate You'll rue the day You spurned my help You're hiding No 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 Muy bien, pues Siguiente capítulo, chicos, vendrá el siguiente jefe Que es, bueno, va a ser El tío este, un gubugi, el saco de bichos Así que Fin del capítulo Espero que, como siempre, pues, os haya gustado Chicos y chicas, gracias a los que me seguís, como siempre Un saludo para todos Y nos veremos en el siguiente capítulo Hasta la próxima